Una misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud arribaron a Wuhan, China con el objetivo de encontrar el origen del virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Tras su arribo, los expertos comenzarán a trabajar de manera virtual mientras realizan su cuarentena y luego continuarán la investigación en el terreno junto a sus pares chinos, informó Tedros Adhanom Hibrecius, director general de la OMS. En paralelo, agregó el Comité Internacional de Emergencias, se reúne para emitir recomendaciones sobre las nuevas mutaciones del coronavirus y la vacunación como posible requerimiento para viajar. Agencia Informativa de México